La bruja Berta de Corky Palls y Valery Thomas La bruja Berta vivía en el bosque en una casa toda negra. La casa era negra por fuera y negra por dentro. Las alfombras eran negras, las sillas eran negras, la cama era negra y tenía sábanas negras y frazadas negras, hasta el baño era negro. Cuando Bepo se echaba en una silla con los ojos abiertos, Berta lo podía ver, al menos podía ver sus ojos. Pero cuando Bepo cerraba los ojos y se ponía a dormir, Berta no lo veía para nada y entonces se sentaba encima. Cuando Bepo se echaba en la alfombra con los ojos abiertos, Berta lo podía ver, al menos podía ver sus ojos. Pero cuando Bepo cerraba los ojos y se ponía a dormir, Berta no lo veía para nada y entonces tropezaba con él. Un día, después de una caída muy fea, Berta decidió que algo había que hacer. Tomó su varita mágica, la agitó una vez y, ¡abracadabra! Bepo dejó de ser un gato negro, ahora era verde brillante. Entonces, cuando Bepo dormía en una silla, Berta lo podía ver. Cuando Bepo dormía sobre el piso, Berta lo podía ver. Y también lo podía ver cuando dormía sobre la cama, aunque a Bepo no le estaba permitido dormir sobre la cama. Y Berta lo llevó afuera y lo dejó sobre el pasto. Berta salió precipitadamente afuera, tropezó con Bepo, dio tres volteretas y cayó en una mata de rosas llena de espinas. Cuando Bepo se echaba en el pasto, Berta no lo podía ver, aunque sus ojos estuvieran bien abiertos. Esta vez, Berta estaba furiosa, tomó su varita mágica y la agitó cinco veces y, ¡abracadabra! Bepo tenía la cabeza colorada, el cuerpo amarillo, la cola rosada, los bigotes azules y cuatro patas violetas, pero sus ojos seguían siendo verdes. Ahora Berta podía ver a Bepo cuando se echaba en una silla, en la alfombra, y cuando se desplazaba agazapado en el pasto, y cuando se trepaba al árbol más alto. Bepo trepó al árbol más alto para esconderse. Se veía ridículo y él lo sabía. Hasta los pájaros se reían de Bepo. Bepo se sentía desgraciado. Se quedó en lo alto del árbol todo el día y toda la noche. A la mañana siguiente, Bepo seguía subido al árbol. Berta estaba preocupada. Quería a Bepo y no le gustaba que se sintiera desgraciado. Entonces Berta tuvo una idea. Agitó su varita mágica y abracadabra. Bepo fue otra vez un gato negro. Bajó del árbol ronroneando. Entonces Berta nuevamente agitó su varita. Uno, dos y tres. Ahora, en lugar de una casa negra, tenía una casa amarilla con un techo colorado y una puerta también colorada. Las sillas eran blancas y coloradas, con almohadones blancos. La alfombra era verde, con flores rosadas. La cama era azul, con sábanas blancas y rosadas, y frazadas rosadas. El baño era blanco reluciente. Y ahora Berta podía ver a Bepo, no importaba dónde estuviera. Fin Fin